A los hombres que amé es el vigésimo álbum de estudio de la cantante y actriz española Ana Belén. Se trata de un disco en el que Ana Belén canta, interpreta y recrea canciones de 14 de sus compositores favoritos, como Joaquín Sabina, Kiko Veneno, Joan Manuel Serrat y Fito Paez, entre otros. Y en esta ocasión, Sony Music Honduras y Espectáculos Maya Visión, te regalamos esta producción musical con solo enviar tu correo electrónico a telemayahn.hotmail.com y dejarnos tus datos personales. Sorteo a realizarse el 4 de febrero en punto de las 6 de la tarde. Una producción exclusiva de Sony Music Honduras, Espectáculos Maya Visión y Telemaya Canal 2.